Una feliz semana para ti, mujer esforzada y valiente. Yo soy Marle y eres bienvenida a este espacio espiritual creado para ti. En la Biblia leemos Proverbios 14.1. Dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. A Dios le desagrada el desorden, el descuido y la falta de prolijidad en cualquier persona. Estas deficiencias son males graves y tienden a disminuir el afecto del esposo por la esposa cuando éste ama el orden. Hijos bien disciplinados y una casa bien administrada. Una esposa y madre no puede lograr que el hogar sea agradable y feliz a menos que ame el orden. Conserve su dignidad y administre bien. Debemos ser mujeres organizadas. Dios nos ha dado ejemplo de orden. En su palabra encontramos demasiados. La forma de cómo organizó el sistema solar, las estaciones, la iglesia y nos aconseja en los diferentes aspectos de nuestra vida. Joy nos cuenta que un día, limpiando su cocina, se encontró deseando tener a alguien que le ayudara. Le parecía lindo que personas tuvieran con qué pagar este tipo de servicios. Se colocaba a pensar con tanto que hacer en casa y se sentía fatigada. Ropa para planchar, pisos por limpiar cada día, cocinar, lavar, sacudir y mucho más. Entonces se dio cuenta de algo que Dios le podía ayudar, colocando un corazón limpio y un espíritu nuevo y fiel. Ella necesitaba amar el orden, pero necesitaba que Dios colocara ese sentir en ella para administrar bien su casa, su hogar, su familia. En el libro Hogar Cristiano, la autora escribe. El conocimiento del trabajo útil comunicará a su mente inquieta y descontenta energía, eficiencia y una dignidad conveniente y modesta que impondrá respeto. Una mujer a la cual se le enseñó a atenderse a sí misma está también preparada para atender a otros. Nunca será una carga en la familia o en la sociedad. Tomemos el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es una mujer que atiende a su esposo, a su familia, trae su pan de lejos. Es una mujer que trabaja, es comerciante. Viste muy bien a su familia, su marido no pasa desapercibido, es sabia, teme a Jehová. La invitación para hoy en el nombre de Jesús es que hagamos de nuestros hogares ese pequeño edén en la tierra. Recuerda, si hay orden es agradable y por dende hay felicidad. Oramos. Padre amado, ayúdame a ser más organizada en todos los aspectos de mi vida para así agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.